Si bien algunos transportistas indicaron que durante el azueto de carnaval hubo poca movilización de pasajeros en el terminal de Puerto de la Cruz, el presidente de Fundeso, Leo Carrasco, aseveró que más de 11.000 personas se trasladaron, asegurando que se mantuvo el mismo promedio del año 2015. Se han cubierto todas las expectativas y que de alguna manera hemos contado con los transportes para el retorno a sus hogares. En este caso hay unas rutas de mayor demanda como lo es hacia la zona centro del país, es decir, Caracas, Valencia, Maracay y el occidente del país, donde hemos contado en este caso hacia Caracas con la habilitación de algunas unidades de transporte por parte del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. No, no podemos hablar de pérdidas por cuanto se ha mantenido el flujo de pasajeros, lo que sí es cierto es que se han respetado las tarifas establecidas. Carrasco también apuntó que se estima que para esta semana se publique la Gaceta Oficial, donde salga reflejado el nuevo ajuste del pasaje. Desde el Estado de Anzuategui, José Antonio Poito, Noti Minuto.